Ando buscando un amor Que me diga que me quiere Que sea sincero conmigo Que no me mienta Que no me deje Y si lo encuentro prometo Quererlo siempre Y no olvidarlo Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te atoró con locura Y te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Que nunca, nunca Te olvidaré Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te atoró con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Que nunca, nunca Te olvidaré Que nunca, nunca, nunca Te olvidaré Gracias.